Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de El Rincón Antojable. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones. El día de hoy nos encontramos en San Mateo Atenco, en la Plaza Azul, porque hay tres plazas exactamente aquí en Toluca. Hay tres plazas en San Mateo Atenco, pero exactamente estamos en la Plaza Azul de Calzado. Y vamos a ver los diferentes calzados. En la entrada tenemos el calzado de caballero, $250 pesos por cada calzado y dice aquí 100% de piel. Vean nada más, chéquenlo y vayan enfocando. Los walaches están en $250 y los zapatos de caballero, $350 pesos, 100% de piel. Vean nada más. Y por lo que veo aquí, en la Plaza Azul, está a $250 cada pieza, cada guarache, pero también incluye los zapatos, los zapatos de piel. Aquí en San Mateo Atenco, en la Plaza Azul también. No solamente eso, porque claro que sí, hay de dama, también hay. Vean nada más, guau, los botines de dama, las zapatillas, para una fiesta, para todo tipo de ocasiones, reuniones familiares. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes. Hola, hola. ¿Qué precio tiene el calzado de dama? El botín está en $780, la zapatilla en $530, la zapatilla con plataformas $650, la monta campera está en $1,100. Bueno. Muy amable. Gracias. Seguimos recorriendo porque es todo un mercado lleno de calzado de dama y caballero, pero lo que caracteriza a la Plaza Azul es que realmente es de 100% de piel. Vamos más adelante. Seguimos recorriendo la Plaza Azul porque es la plaza de todo de mayoreo, de mayoreo, porque también hay tenis para deportistas. ¡Guau! Tenis para deportistas, o sea, son mis favoritos. Yo a lo personal soy deportista y a mí me agrada mucho este rojito. ¿Qué precio tiene? Buenas tardes. $200 pesitos. Hay de todos los colores para todos los gustos. También para, de todas las edades también, $170 pesos. Veo nada más. Porque, por lo que yo he sabido, por lo que he escuchado, ahorita lo vamos a investigar. Hay hasta para hacer negocio así. Ajá. Para que tú vengas y armes tu negocio de calzado en donde tú tengas la posibilidad para que tú creas, tú crees, tu negocio de calzado de dama y caballero, ajá, para que realmente aquí también dan precios, aquí también dan precios de mayoreo. Bueno, salen. Gracias. ¿Qué precio tiene el calzado de caballero? Este, como pal. Como esta hilera. $6.50. $6.50 cada uno. Es de piel, ¿verdad? Sí, es pura piel. También las hojas de piel. 100% de piel. Muchas gracias. Todos los que manejan este local es de piel. Vamos a seguir recorriendo, pues aquí. Ay, zapato muy bonito, pero en lo personal. Vamos a visitar los botines, las botas de dama, porque también las botas de dama son 100% llamativas. ¿Qué precio tienen las botas de dama? Buenas tardes. Buenas tardes, dependiendo del modelo. Depende del modelo. Por ejemplo, el rojo, ¿qué precio tiene? $4.90. $4.90. Vean nada más. Y está bien llamativo, está bien sexy, la verdad. Yo puedo verlo así. Por eso pregunté el precio. Sí, es la preparación de la piel. Gracias. Y como pueden ver, vean, observen los pasillos, porque aquí es un mercado 100% lleno de botas, también para caballeros, para que se vayan a los eventos de banda, eventos 100% regionales. Claro que sí. Vean nada más, esto me llama la atención. Vamos a... Es colgarlo. Oh, wow. Como que es de víbora, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad, es el cinturón esto. La verdad, yo veo que este... Esta bota de caballero que tenemos aquí es 100% de víbora, ¿sí? ¿Podemos ver aquí? Dale. Aquí podemos ver. Vamos a ver qué precio tiene. Vamos a ver, porque estas botas... Se ven que son así, este... Vienen bien cocidas. Yo puedo ver que vienen bien cocidas. La verdad, muy llamativas. Para todo tipo de ocasión, yo puedo ver aquí. Y vamos a ver el precio, porque andamos recorriendo la plaza azul de calzado de dama y caballero. Vamos a ver. Vamos. Seguimos recorriendo. Vamos. 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 Y guau, qué bellezas tenemos aquí. Los botines de dama. Las botas del lado arriba y los botines de dama. La verdad, yo soy fan de los botines. Me acaban de gustar estos. Guau, qué bellezas. Me gusta el café. Me gusta el color negro. Vamos a ver qué precio tiene. ¿Qué precio tiene Buenas tardes? Buenas tardes. Como esta le salen $750, señorita. ¿Eso? Ajá, tanto corte como forro es piel. ¿Y esta? Igual. Lo trabajamos miel, negro y café. Es muy buena calidad de calzado. ¿$750? $750. ¿Y este? Este le salen $650. ¿$650? Este viene en confort, viene acocinada. La plantilla. ¿Es de piel, no? Sí, es piel, señorita. Sí, es de piel. Podemos ver aquí. Sí, tanto corte como forro. Está bonito. ¿Y las botas? La bota le sale en $1030. ¿$1030? ¿La bota ya está de piso o de tacón? En general $1030. $1030. Ajá. Vamos a ver los modelos, gracias. De nada. De nada más. Está chulísima la bota, de verdad. Está muy admirable. Y la verdad, yo conozco mucho el olor a bota de piel y la verdad sí me convence. Está súper bonita la bota de dama. Pero también con tacón es el mismo precio. Es la ventaja que tienen por aquí en la Plaza Azul. También para los pequeñuelos, también para los pequeños, chiquitas, chiquitos. También aquí hay el zapato, también hay el zapato para niños. Y lo mejor de todo es el maravilloso precio. Todo en los pares de niñas y niños a $2.50 cada uno. Seguimos reconociendo porque sí. ¿Ustedes me agraden? Gracias. Aquí hay de todo. La verdad sí me agrada mucho. Vean nada más esta bota tan chistosa, verdad. Bota tan chistosa para un niño o para una niña de igual manera. Vean nada más, la verdad sí me llama mucho la atención porque bota tan llamativa para niños. O sea, yo no había visto en mi vida, en lo personal. Yo solamente lo he visto aquí en San Mateo, tengo. ¿Qué precio tiene la bota de niño? ¿300 cada uno? 320 creo. 320 cada uno de todos los modelos tienen aquí. Gracias. Gracias. Vente. ¿Qué precio tiene la bota de niña? 350, 350 la bota de niña. Vean nada más, es algo muy maravilloso porque... ¿Por qué maravilloso? Porque especialmente tienen de lentejuela, tienen de hule, charol, tienen de todos y para todos los gustos. Aquí venía, 350 cada uno. La verdad sí me agrada muchísimo ver todo esto. Es llamativo ver todo esto, la verdad. Y vamos a seguir recorriendo porque no tienen ni idea ustedes, pero es un mercado, la Plaza Azul, pues llena, repleta. Eso a mí me gustó, de verdad sí me gustó. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene? Son de 4 gramos. Ah, de verdad sí. Esto sí me gustó, vean nada más lo que me gustó. Enfoquen lo que me gustó. Zule. No está. Buenas tardes. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Es el de Valencia de 3.90. 3.90. Vean nada más. 3.90. A mí lo que me agradó es el color, pero tiene de varios tipos de color, de verdad. ¿Cuál está este? Sí, pero es el mercado. Ah, pues aquí es el mercado. Sí, es el mercado. Lleno y repleto de zapatos, pero también no puede faltar el zapato, bueno, zapatilla de dama. La zapatilla de dama, la verdad es muy llamativa, wow, y sobre todo muy sexy la zapatilla de dama. Ajá. ¿Qué precio tiene la zapatilla de dama? Buenas tardes. Buenas tardes. La de acá arriba la tengo en 510, el botín en 570, está en 350. ¿3.50? Y 4.50. Ajá, gracias. Está muy llamativa, está muy hermosa. ¿Cuánto está? 510. 510 pesos, vean nada más. Está muy llamativa. Sí me agrada, la verdad. ¿Hace cuánto? 4.50. 4.50. De verdad, vean nada más el corte de piel, todo. Porque aquí en la Plaza Azul venden todo de piel, es lo que caracteriza esa plaza. Si ustedes andan buscando, gracias, zapato, calzado de dama y caballero, de piel únicamente aquí en San Mateo Atenco. Wow, qué bonito. ¿Qué precio tiene? Buenas tardes. Buenas tardes. Ese te vale 400. ¿400? Órale. Lleva plataforma por dentro, tacón es muy cómodo. Es cómodo. Está súper hermoso, vean nada más. Yo trabajo, familia, de lo rancho, te amo, no. Sí, eres cuatro. Gracias. Para saludos. Aquí andamos recorriendo, hasta de mayoreo también. Pero fíjense nada más porque el zapato de piel es un zapato para toda la vida. Realmente para toda la eternidad. Así es que sí conviene realmente tener un calzado de este tipo porque es de piel y la piel realmente sí te dura. Seguimos recorriendo. Y hay hasta de mayoreo. De mayoreo todo. De mayoreo. Si seguimos recorriendo este, la Plaza Azul, no terminaremos. Así es que, mucho. Suscríbanse y activen la campana de notificaciones y recomiéndanle. Bendiciones y que Dios los bendiga. ¿Qué precio tiene el calzado? Diez. Las dos formales. Yo estoy en la casa. icking. Perd bland. Yo este en la casa. Tres.